VillaMellaOnline.com 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 yo te traje dembow, a la gente les fascina como yo hago el dembow. Si tu quieres dembow, llama al 1 9 9 si tu quieres dembow. Llama al 1 9 9 si tu quieres dembow, llama a DJ Kama. Si tu quieres dembow, llama al 1 9 9, otra vez con DJ Kama, haciendo la transaccion, la gente que no se quille, este es mi primer dembow. Esto es Cristo Rey, papá, aquí nosotros estamos activados con todo Seguimos trabajando y ustedes han hecho chao Oye, ustedes pueden grabar con Don Omar, el talento que no tienen Nosotros tenemos todo, DJ Kama Studio, Pablo Piri, la gente que sabemos